Y hay reacciones por las recientes decisiones del procurador encargado Javier Caraballo y la magistrada presidenta María Eugenia López. Vamos con Linda Brandt, que nos tiene los detalles. Linda, adelante. Buenas tardes. La pronta admisión en la Corte Suprema de Justicia de la demanda de inconstitucionalidad en contra del fallo del Tribunal Electoral que reconoce el fuero penal electoral del expresidente Ricardo Martinelli y el archivo de la denuncia en contra de fiscales superiores del Ministerio Público que presuntamente manipularon pruebas y testigos en el caso Granos es una evidencia de la manipulación política en las instituciones de justicia del país, así lo señalan algunos abogados. Cuando nos enfocamos en lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Nacional que es claro en establecer que el poder público emana del pueblo, que lo ejerce el Estado conforme a la Constitución y por medio de los órganos legislativos, ejecutivos y judicial que actúan limitadas y separadamente pero en armónica colaboración. Y lamentablemente en aquel quinquenio en el cual no quisiéramos recordarnos la cantidad de cosas atroces que pasaron y que atentaron contra los derechos humanos de muchos panameños y panameñas, igual a la cantidad de personas que enfáticamente pudiesen apoyar o criticar alguna gestión, se dio una delgada línea que se vulneró, que es esa separación y esa vinculación ilimitada a la colaboración entre un organismo y otro para fabricar una cantidad de casos que en algunos escenarios destruyeron familias. En cuanto a presuntos delitos contra la administración pública cometidos por la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, quien admitió de manera fugaz la demanda de inconstitucionalidad en contra del fallo del Tribunal Electoral que reconoce el fuero penal electoral del expresidente Ricardo Martinelli, la defensa del exmandatario anunció que luego de Semana Santa presentará una tercer denuncia penal en contra de la magistrada María Eugenia López Arias. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.